¿Quién eres tú? Es tan difícil describirte Un ángel como el sueldo es Que haya ido a mí Pero la verdad es mí Que coge al mar, es el amor ¿Quién eres tú? El cielo te ha dejado irme Un ángel como el sueldo es Y la realidad se va a ir desde el fin Y es todo lo que la caricias es tú Quiero ahora quiéreme No vienes que hacer nada sin ver No puede ver el corazón Encerrado está Y menos tú y yo ¿Quién eres tú? Es tan difícil describirte Un ángel como el sueldo es Que haya ido a mí Pero la verdad es mí Que coge al mar, es el amor Y eres tú Que el cielo te ha dejado irme Un ángel como el sueldo es La realidad se va a ir desde el fin Un ángel como el sueldo es ¿Quién ha caído aquí? La verdad en ti, que con el alma haces ser el amor ¿Quién eres tú? El cielo que ha dejado irte Una vez el como el sol duele, la naturalidad se manifiesta en ti Y en todo lo que acaricias tú, te acariciás